El mobiliario del Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Y mira nada más, usted está viendo la sala que tenemos aquí en el Cafecito de la Mañana, si usted quiere estrenar una para su hogar, bueno ahí la va a encontrar en Liverpool o sabe que también tiene muchísimos estilos y colores más, así como también tiene las mejores marcas en electrodomésticos y línea blanca para su cocina y por supuesto lo mejor en tecnología para toda la familia, ropa, calzado y para que usted luzca espectacular, lo mejor en cosméticos, salud y belleza, porque Liverpool es parte de mi vida. Y ya regresamos aquí al Cafecito de la Mañana y es por supuesto para darle información importante para que usted se supere y tenga una vida mejor, así que si usted está buscando una universidad para realizarse, la Universidad Mexicana del Norte nos tiene esta mañana una cápsula muy especial y es terapia física y rehabilitación, vamos a verla. Bienvenidos a la Universidad Mexicana del Norte, hoy les hablaremos sobre terapia física. La fisioterapia es una de las ramas de las ciencias de la salud que consiste en apelar a elementos naturales o acciones mecánicas, como movimientos corporales y ejercicios físicos. Se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las funciones que produce el sistema del cuerpo, donde su buen o mal funcionamiento repercute en la cinética, interviene mediante el empleo de técnicas científicamente demostradas, cuando el ser humano ha perdido o se encuentra un riesgo de perder o alterar de forma temporal o permanente el adecuado movimiento y con ello las funciones físicas, sin olvidarnos del papel fundamental que tiene la fisioterapia en el ámbito de la prevención para el óptimo estado general de salud. Aquí se da lo que es el servicio de terapia física y rehabilitación a la comunidad en general y cuenta con el horario de 9 a 2 de la tarde. Aquí se da lo que cada paciente requiera y es totalmente gratis. Servimos a toda la comunidad y va desde ejercicios asistidos, ejercicios pasivos, electroterapia, esto conlleva el ultrasonido, lo que es tens, interferenciales y también se abarca lo que es terapia acuática. Estamos aquí con mis compañeras, las cuales están dando terapia especializadas en esta carrera, la cual se ejerce aquí en la Universidad Mexicana del Norte. Ellas están dando esta terapia a personas que tienen problemas de discapacidad, en el cual no pueden caminar, no pueden, tienen algún déficit en la marcha. El agua les va a ayudar mucho porque no ejercen mucha fuerza, el agua hace todo. Entonces, conforme esta terapia, ellos van a tener un incremento en su rehabilitación, lo cual van a salir de aquí más rápidos y mejor preparados. Para ello, es fundamental tratar a las personas en su globalidad biopsicosocial por la estrecha interrelación que hay entre estos tres ámbitos diferentes. Y ahí tuvimos esta cápsula muy interesante de la Universidad Mexicana del Norte. Si usted está interesado en esta carrera o en cualquier otra que le hemos presentado o también con los diplomados, bueno, puede ahí acudir a la universidad, marcar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla o también ingresar a la página de Internet que es www.universidadmexicanadelnorte.com. También si tiene algún problema donde lo pueden atender ahí, es totalmente gratuito, así que no pierda la oportunidad. El horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí está. Mañana le vamos a tener otra cápsula interesante y con esto, bueno, pues me voy al otro lado del estudio con Pepe porque tiene algo muy interesante que decirnos, Pepe. Así es, mija, tú lo has dicho. Y es que sabe qué, Coca-Cola te invita a la próxima semana, los días martes, miércoles y jueves, a que acudas a personalizar tu Coca-Cola con tu nombre o lo que quieras ponerle, la máquina para personalizar tu Coca-Cola. Estará el martes 12 de agosto en Soriana Sendero de 1 a 7 de la tarde y en Soriana San Lorenzo también de 1 a 7 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!